Algo en los jardines, mil llamas sin cesar La lluvia en las hojas me inspira confianza Los árboles se agitan, bendito sea este viento Y detrás de los muros oigo algo que me dice Bienvenido, yo sabía que vendrías aquí a esta caverna Supongo que te acostumbrarás al silencio total Mundo inferior que se te dan como el propio mal Así no habrá para mañana otra luz que lamentar Al morir el desierto de sed de amar y de florecer Jamás escaparás de aquí Sin salir de mi asombro comienzo a observar Pam, 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 miles de colmenas ardiendo en el fuego Pam, 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 millones y millones de sordos tápires Oh mi Dios, pam, 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 pero esto es el infierno Me dije para mí Pues no me importa, yo sé bien que saldré de aquí De tu colmena Tal vez las luces que amanezcan traerán la paz Ese color tan diferente a esto sin dudas Y sé que no me va a importar si a la luz de un verano Muero al morder a mi presa resignándome Ah, 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 ah Dejando en ella mi anijón Oh, oh, ah, 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 ah Así sin darme cuenta rompí los acertijos Pam, 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 y en un demente impulso salí de la caverna Pam, 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 y oí sonar el rayo y corrí por mil canteros Pam, 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 donde tímidas flores morían con la lluvia En ese instante comprendí que explicarle esto a alguien sería inútil Las luces temblaron con la furia del viento y las hojas Mojadas con pelas del alba, debieron huir Es larguísimo y le prefiero mil veces, lo voy a grabar solo esta vez